El Palacio de Buckingham ha dado a conocer algunos de los detalles de la celebración, como el escenario elegido, que guarda un especial significado para la familia real británica el pasado 19 de septiembre. Los príncipes Michelle de Kent anunciaron con gran alegría el compromiso de su hija, Lady Gabriella Windsor, con el financiero Thomas Kingston. Apenas tres meses después, el Palacio de Buckingham ha dado a conocer los primeros detalles de la gran boda real que tendrá lugar en 2019 y que vendrá a completar la triada nupcial que iniciaron el príncipe Harry y Meghan Markle el 19 de mayo de 2018 y, meses después, la princesa Eugenia de York y Jack Broxbank, el 12 de octubre de ese mismo año. También como ellos, Lady Gabriella Windsor y Thomas Kingston se jurarán amor eterno en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, un lugar cargado de historia, de simbolismo y de significado para la familia real británica y que en menos de un año va a acoger hasta tres bodas reales. Se trata de un lugar de culto cuya construcción comenzó en 1475 bajo Eduardo IV y que se concluyó en 1528, ya con Enrique VIII. Es uno de los más bellos ejemplos del estilo gótico de todo el país y acoge, entre sus criptas y capillas, los restos de diez soberanos, entre ellos el rey Jorge VI y el citado Enrique VIII. A pesar de que los novios siguen así los pasos de los duques de sus ex y de Eugenia de York y Jack Broxbank, el sí, quiero de Lady Gabriella Windsor y Thomas Kingston será ciertamente distinto. De ahí que únicamente asistan los familiares y amigos y no un sinfín de rostros conocidos como ocurrió en las dos bodas anteriores. Y es que, tal y como afirma ello, el enlace será costeado por los príncipes Michal de Kent. Tampoco habrá procesión y desfile de los recién casados para saludar a la multitud allí congregada, ni se cursarán invitaciones a los ciudadanos para que puedan ser testigos de la celebración desde los terrenos del castillo. Eso sí, en esta ocasión no faltará la correspondiente recepción posterior a la ceremonia, que tendrá lugar en Frogmore Housing o en el interior de Windsor. Sus abuelos, los duques de Kent, están enterrados en Frogmore, mientras que Windsor es el lugar en el que la novia, de 37 años, ha pasado muchas navidades. Los dos escenarios elegidos tienen para la propia Lady Gabriella un significado de lo más especial. Por si eso fuera poco, cabe recordar que ella nació un 23 de abril, día de San Jorge, y que fue dama de honor de su prima Lady Ellen Taylor en dicha capilla en el año 1992. Por otro lado, aunque todavía no están enviadas las invitaciones, de los datos facilitados por el Palacio de Battingham se desprende que el sí, giro de Lady Gabriella Winsor y Thomas Kingston, graduado en Historia Económica en Bristol y director de la compañía Devenport Capital, tendrá lugar a finales de la próxima primavera. Para entonces, un nuevo miembro habrá llegado a la familia real británica, el hijo de los duques de sus ex, pues está previsto que Meghan Markle dé a luz a su primer hijo precisamente en esa misma estación.